¿Cómo andas? En el vídeo de hoy hablamos y te muestro la diferencia de alimentar un pedal a 9 o a 18 volts. Como ya sabrás hay pedales que se pueden alimentar de 9 a 18 volts. Ojo, no 9 o 18 sino 9 a 18. Esto quiere decir que le podés tirar 12 volts, 15, 16, 12 y medio, 9 y 3 cuartos, cualquier cosa y van a andar igual. Un típico caso sería el Fulton OCD. Es un clásico por este pedal, no solamente que es un clásico el pedal, sino que por este modelo todo el mundo suele preguntar lo alimento a 18, lo alimento a 9, ¿cómo anda mejor? Y no es que de una forma ande mejor que la otra, simplemente reaccionan diferentes. Explicación técnica, a 18 volts tenés más headroom que a 9 volts, pero obviamente no te interesa saber todo esto, qué es el headroom, lo que te interesa es escucharlo y esto es lo que vamos a hacer en este vídeo. Te lo voy a alimentar de una fuente Budolab Pedal Power 3 a 9 volts. Después te lo voy a alimentar a 18 volts utilizando un cable especial Budolab que te permite sumar dos salidas y vas a escuchar las diferencias tanto del OCD sobre el canal limpio de mi amplificador y después del OCD empujando un canal distorsionado en ambos modos, HP, LP, vas a escuchar 9, vas a escuchar 18 volts y me tenés que comentar a ver qué diferencias escuchaste y qué te pareció. Bueno, en primer lugar escuchá el canal limpio del Friedman BE, si el brown eye. Y ahora lo que vas a escuchar es pedal encendido en 9 volts, muy importante, alimentado a 9 volts, vas a escuchar modo LP, luego vas a escuchar LP a 18 volts, luego modo HP a 9 volts y finalmente HP a 18 volts siempre sobre el canal limpio de mi amplificador. Entonces empecemos con las pruebas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que escuchaste el OCD sobre el canal limpio del amplificador, decime, ¿qué te pareció? ¿Suena mejor a 9? ¿Suena mejor a 18? ¿Qué diferencias escuchaste? Muy bien, ahora vamos sobre el canal distorsionado. Escucha el Friedman CLB, así suena con el pedal apagado. Muy bien, y lo que vamos a hacer ahora es el mismo tipo de prueba que hicimos antes. Es decir, voy a prender el pedal para empujar, siempre con el mismo seteo. No voy a cambiar absolutamente nada en lo que hacen los potenciómetros y vas a escuchar empujando en LP a 9 volts, LP a 18 volts y luego modo HP a 9 volts primero y 18 volts después. Y fíjate las diferencias. LP. 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 No bueno. LP. Sí. Tanaka. Tiger. No, no... feito, aquí. Poe. Yé, ahí, ahí. É. 取men, 이야 Depي... y ahora sí escuchaste el ocd empujando el canal distorsionado este maravilloso friedman así que me podés decir qué diferencias escuchaste también me dejas un comentario si te gustó más a 9 o a 18 volts el resultado para empujar un amplificador distorsionado déjame tu comentario así lo leo y te respondo espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordar que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal también recordar dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos